José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos Les comunicamos que Comando Junior juega con Gustavo y el Pollo Mientras que Robert lo hace con los mellizos No pues sin antes agradecerle a Jehová, nuestro padre celestial Que nos permite hacer esta transmisión desde Arenillas en las canchas del Capo Y también agradecerle pues a la invitación de Dorian García Que es quien paga nuestro servicio de transmisión Y también agradeciéndole al Capitán Freire Que es quien organiza estos encuentros deportivos Y también pues agradeciendo a mi esposita que anda conmigo en esta transmisión Y a todos y cada uno de ustedes suscritos a este canal Les recordamos que estará participando como árbitro Patricio Honores Más conocido como El Pato También les comunicamos que Robert juega por Machala Mientras que Comando Junior lo hace por Ventanas Desde allá nos visita señores Saludos para El Papo Para La Barraca también En Arenillas señores Arranca el encuentro deportivo país Punto Para el equipo de Comando Junior Gustavo Alzaque Noche deportivo Noche de Equavole Transmisión de José Barba Rogel El que te pone los mejores videos Punto y punto para Comando Junior Gustavo Alzaque Mellizo Joe Alza Robert Puesta al ángulo Se prepara el mellizo con el saque Ahora toma viada Comando Junior Que espectacular pegada señores Medida de Comando Junior 1'92 Mientras que Robert 1'75 Toma viada Robert Comando Junior Muy bien el poño Se queda a Comando La edad de Comando Junior 19 años Mientras que la de Robert Es 25 años señores Toda esta información Tenemos Altura de la red 2'80 Se queda a Comando Toma viada Robert Comando la pierde Cambio 2'2 El marcador Comando no llega señores Muy alto para bajar Ahora toma viada Robert Bien pegada señores Bien bajada Auspiciante de estos encuentros deportivos Eber Ponce Y Jimmy Robles Toma viada Robert Pollo Gustavo le alza desde atrás A Comando Ya no llega el Pollo Punto para Robert 3'2 Transmisión de José Barba Rogel El que te pone los mejores videos Cambio Gustavo alza que Va a la bola El pollo Toma viada Comando Se queda Punto para Robert 4'2 Le recordamos Que el señor árbitro Es Patricio Honores Lo conocemos En el ámbito deportivo Como el Pato El pollo alzaque Toma viada Comando Toma viada Comando Por cierto Les recordamos Que El joven Que le decimos El Comando Es porque Es hijo de Comando Una Gran Ex gloria Del ecuavole Bien puesta Robert Al medio Buena bola Dice el señor árbitro Muy bien el mellizo Le alza al otro mellizo Robert Lo observa al pollo Que se corre Y le coloca Punto para Robert 5'2 El pollo Todavía da Comando Gustavo le alza Robert Bien puesta señores Los observa Y Les pone Punto 6'2 Vean como salvan Los mellizos La pelota Señores Gustavo El pollo alza Comando Toma viada Ya pierden La pelota Señores Por poco Se la De batida El punto Gustavo Vean como se revuelca Llega A donde No puede llegar Parece nadie Pero llega señores Espectacular Volaba Del pollo Y Robert Coloca señores El ecuavole No se trata solamente De pegar señores Les recuerdo Que el ecuavole También es de inteligencia De sabiduría De coloque señores Como lo observamos Vamos a Robert Que está colocando Y colocando Gustavo alza Que Robert Ya topó arriba Señores Eso no vale Transmisión De José Barba Rogel Desde Arrenillas Vean como salve La pelota Por poco Pone esa pelota El mellizo Moment Moment Señores Momento Espectacular Batida De Gustavo Y celebra Con Comando Junior Ese punto Señores 3 a 6 Es el marcador Gustavo alzaque Ahora Al medio Llega o no llega Comando Mala bola Señores La pierden A la pelota Cambio Les recordamos Señores Que son las 11 De la noche Aquí en Ecuador Increíble Nuestro esfuerzo Es por ustedes Que Tienen el agrado De ver nuestros videos Pierde la pelota Comando Cambio Bien Comando Se prepara Comando Topo arriba La red Gustavo Boño Alza Muy mala bola Señores Cambio Ya elaboran La jugada Mellizo Con Robert Gustavo Se prepara Espectacular Voladota Del pollo Señores Esperando Que le haga valer Comando Pero se queda Llega Robert Meñizo Comando Señores Hay gran emoción 4 a 6 El marcador Gustavo Se prepara El saque Se prepara El comando Le pega Bien Los mellizos Los mellizos Sacan ganchos Señores La gente La gente grita Señores Punto Para Comando 5 a 6 Gustavo Alza Bien Bien baja Esa pelota Robert Coño Gustavo Alza Comando Se prepara Ya para El señor Arbitro Ah No para El señor Arbitro No para Bueno Hay polémica Señores Que todo eso Vale hasta el hombro Dice Ahí está señores Por una pelota Señores Discusión señores Por una pelota Que el señor Arbitro No ha parado Dice que Ya Ahí rectifica 4 Bate 5 Recibe 6 Ya señores Se reanuda El encuentro Deportivo Después de Un momento De Discusión Por una pelota Pierde la pelota Comando Junior Se prepara Con el servicio De saque El mellizo En la recepción Pollo Gustavo le alza Para que Comando Remate Se queda La pelota Y Robert También se queda Al saque Gustavo Gustavo Por mejor hacerlo Trata de Segundar Esa pelota Y se queda En la red Por detrás Del poste La pasa Al mellizo Pero espectacular Acompañamiento Señores Toma Reviada Robert Muy bien Gustavo Se le encuentra Muy bien Al medio El mellizo La pierde Gustavo Esa pelota Con tan mala suerte Cuando ya se habían quedado Rezagados El equipo De Robert Comando Junior Termina botándolo Afuera Viene 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 Robert Señores Increíble A ver Vamos a ver El señor árbitro Para esa pelota Dice que ha sido De Gustavo Doble 8 a 5 El marcador 8 para Robert 5 para Comando Junior Gustavo Al saque Toma Viada Robert Desde el poste Buena bola Mellizo Al saque Comando Mellizo La pasa Comando Toma Viada El pollo Le alza Robert Salta Trata de dejarla Cortita Pero atento Está el pollo Ahora Comando Le pega Señores No es solamente De pegada El ecuavole También es de coloque Toma Viada Robert El pollo Gustavo Al sa Comando Trata de rematar Pero le pasa La pelota El mellizo Muy bien Gustavo El pollo Al sa Pega Muy bien Punto Para Comando 6 A 8 Se prepara Gustavo Con el saque Llego Llego Dice Se queda Señores Topa Arriba Ya toma Viada Muy bien Comando Cambio Muy bien Gustavo Comando Espectacular Jugadores Los señores Mellizos Ve señores Débil el muchacho Pierde la pelota Comando Toma Viada Le pasa La pelota A Robert Los mellizos Si señores Ya Robert Toma Viada Viene Viene Señores Cuesta 8 a 6 El marcador No llega Comando Juniors Se queda Toma 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 Viada Desde el poste Comando Pero atento Está el mellizo Robert Puesta Señores Marcador 9 a 6 Llego Bien Bien el pollo Para que Gustavo Alce Y se queda Comando 10 a 6 El marcador Muy enojado Se lo Observa A Gustavo Con este borrado Creo Borrado Borrado Señores Un punto Por jugarse Para Robert Ahí está Señalando Un punto Eso es lo que Falta Para terminarse Este primer set Toma Viada Comando Bien pegada Se prepara Gustavo Con el saque Los mellizos Alzan la pelota Que espectacular Salvada De los mellizos Mira En las bancas Señores Con la cerca Por allá Entre las bancas Se quedó Señores Increíble Pero que buen Acompañamiento Señores De los mellizos Bien Gustavo El pollo Alza Le pasan A comando La pelota Ya viene Robert Buena bola Dice El señor Árbitro Mellizos El saque Gustavo Recepta Pollo Alza Para que Coloque Comando Junor Esa pelota Gustavo Saque Esa pelota Bien Vean Señores Si vale Se pasa Gustavo Dice Gran espectáculo En esta noche Señores De estos señores Ecuabolistas Le pasa La pelota Gustavo A comando Ahí termina Señores Este primer set Donde obtiene El triunfo Robert Pausa Y volvemos Listo Señores Para arrancar El segundo set En este Compromiso De la noche Ya arrancó Buen acompañamiento De los Mellizos Mala bola Y hay un punto En el fichero Señores Uno a cero Topa Dice el señor Árbitro Señal arriba Se prepara Robert Con los Mellizos Y el Mellizos Está para el Saque Ya toma Viada Comando Junior Robert Lo acompaña Mellizos Pasa Ahora Toma Viada Y la clava Al medio Si Dios quiere Cambio Cambio Robert Para pasar Toma Viada Robert Mellizos Le alza Atento Está comando Junior Le pega Ahora Alza Yohe Se prepara Robert Muy bien Gustavo No hay nada Señores Ahora Viene Robert Gustavo Alza Vea Como vuela El Yohe Ahora Nuevamente Comando Muy débil Comando Señores Ya no llega El El Pollo Y es Cambio A favor De los Mellizos Mellizo El saque Se prepara Comando Yohe Para alzarle Viene Comando Desde atrás Muy bien Los Mellizos Espectacular Partido Señores El Pollo Ahora Gustavo Robert Alza El Pollo Y le Pega Comando Pero Los Mellizos Atentos A la Jugada Pollo Para pasar Esa Pelota Con Raqueta Ahora Nuevamente Toma Viada Desde El Poste Robert Los Observa Y les Coloca La Pelota Punto Para Robert Transmitimos Desde Arenillas Desde Las Canchas Del Capo Señores Muy buena Comprensión Por parte De Robert Y Los Mellizos Los Observa Y Los Observa Señores Robert Y Punto Más Para Él 3 A 1 Vuelta De Bola Cambio Señor Dice Que No Hay Nada Cortita La Deja Robert Comando Solamente La Observa Caer A La Pelota Por Ahí La Observamos A Chulla Bola Corriendo Por En Medio De La Cancha Se Prepara Mala Bola Decía El Pollo Mellizo El Saque Bien Puesta De Parte De Comando Dos A Tres El Marcador Nos Ha Hecho Daño Al Resfrío Señores Estamos Un Poco Afónicos Pero Ahí Vamos Señores Bien Robert Hay ¿Vos? A ver Robert al saque. Qué bien Robert para cerrar. Y también para rematar. Punto y más punto. Cuatro a dos. Pollo. Pollo. Buena bola. Cambio. A punto señores. Está bien. Punto. Punto. Perdón. Bien Robert. Ya la pierde. Comando Junior. El señor. Punto para Robert. 5 a 3 bien Robert hay reclamos señores de parte de la gente y el señor arbitro dice que es válida esa pelota Robert se prepara mellizzo le alza comando se agacha pero Gustavo está para sacar mal esa pelota bien Robert bien Robert no hay nada dice el señor arbitro ahora si señores cae la pelota punto para Robert quédate 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 Bien, Gustavo. Cinco a seis el marcador. Siete a cinco el marcador. Bien, Robert. Mala bola. Punto para Robert. Ocho a cinco. Seis a ocho el marcador. ¡No, no, 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 no! Robert. Salvan esa pelota. Bien el pollo. Toma viada, Robert. Y la coloca. Cambio. ¡Vaya a ver un caicedo! Espectacular esfuerzo por parte de Gustavo, pero no logra controlarla a esa pelota. ¡Toma viada, Robert! ¿Veremos? ¿Es al 9? ¡Sí, señores! ¡9! ¡A 6! ¡9 a 6! ¡Bien! ¡Lo observa Robert! Comando Junior que se mete al medio y le coloca. Ahí está Gustavo reclamándole que se ha metido al medio sin pelota. ¡1.1! ¡11! ¡1! ¡11! ¡1.1! ¡8! ¡7! ¡1.1! ¡4! el señor árbitro para esa pelota porque dice que ha estado pasada y el marcador es 10 a 6 se prepara topa arriba dice el señor árbitro cambio increíblemente 11 y 54 de la noche acá en Ecuador pero aquí estamos llevándoles señores lo mejor del ecuabole partido a partido día a día señores Robert cortita la deja la pelota 10 a 6 votos no no Punto y más punto 8 a 10 señores Se acaba de incorporar Gustavo Y le votan por el mismo lado nuevamente Se pega una espectacular volada Y aprovecha la ocasión para el comando poner esa pelota Increíblemente el marcador es 9 a 10 Cuando parecía que ya terminaba Este encuentro deportivo a favor de Robert Ahora señores 9 para comando 10 para Robert Aplausos Muy bien Robert para receptar esa pelota Collo, Gustavo, ya no lo alcanza tomando Junior Toma viada Robert Para la bola el señor árbitro Punto para Robert Un punto por jugarse Ahí lo observamos en la pantalla de Coaboli José Barba Al señor árbitro Mala bola dice el árbitro Mala bola Punto para 10 aborrados La repite por allá Robert pero ahora es buena bola Siempre el último punto es muy duro señores Meñizo Cortita Robert Bien Robert para receptar esa pelota Cortita la deja, cambio Tiene chance Robert para ganar este encuentro deportivo Veremos si termina aquí No señores, aún no ha terminado Cambio a favor de Comando Junior Señores, increíblemente se empata 11 a 11 Dos puntos más se juegan Dice el señor árbitro Se ponen de acuerdo los señores colocadores Y van 5 puntos más Gracias, gracias Se queda Robert 1 a 0 señores 1 a 0 señores Ya se ponen de acuerdo Comando Junior y sus Acompañantes Bien Robert ¿Qué pasará señores? Dos señores a 0 Increíblemente señores este partido Lo vio cuando parece que ganaba En dos sets Robert Ahora sucede que Comando Junior En este alargue Lleva 2 a 0 Robert Desde atrás Gustavo El pollo le alza Comando pasa Por poco la pierde Mellizo Por poco la pierde Mellizo Señores Que espectacular Noche deportiva señores 3 a 0 Como celebra la gente señores Ahí observamos a la gente Les recordamos Que en el deporte no hay lógica señores Cuando pensábamos que verdaderamente Robert Ganaba en 2 a 15 Ahora sucede Que ya está 2 a 0 3 a 0 Comando Junior Ya se reanuda el encuentro Después de un receso 4 a 0 Señores Buena bola Mellizo al saque Parece que el flaco Comando Junior Ha dejado Las fuerzas para el último Ya para el señor árbitro Dice que Se le queda la pelota En la mano Comando Vean como salvan Esa pelota Toma Tomando Junior La para señores Ahí está señalando El árbitro Dice que no vale No vale Dice Reclamo señores Cambio Cambio Punto para Robert 2 a 4 2 a 4 señores Si quieres saber Quien gana Este 15 Quédate En las pantallas De Ecuador Y José Barba Vuela el pollo Señores Señor árbitro No para Se levanta el pueblo Todos contra el árbitro Señores Esperamos que se retire El público Señores De la cancha Se reanuda El encuentro Señores Por poquito Señores Pero afuera Señor 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 Se prepara Robert Toma viada desde el poste y la coloca Bueno señores, termina señores este set donde obtiene el triunfo Comando Junior señores Un 15 para cada uno Arranca, ah no, está fuera señores Está afuera, pide llego Les informamos la hora señores, 12 y media de la noche Ya estamos hoy prácticamente domingo Porque ya ha pasado media hora Inicia el tercer set señores Cambio ¿Qué pasa al otro lado? El flaco Se prepara el flaco Comando Robert ahora Pasa el señor árbitro, punto para Robert Bate uno, recibe cero Espectacular voladota de parte del Pollo Robert 2 a 0 Mando en la red señores 3 a 0 Cambio Cambio 0 a 3 0 a 3 Y el marcador está 4 por 0 En este resultado Ese es el resultado de ese compromiso de la noche Muy débil esa pelota de Robert 5 a 0 5 a 0 Le recuerdo que anteriormente se jugó en Piñas Un partido Robert versus Emerson Por lo tanto viene bien estropeado Robert Sin embargo sigue jugando Donde ha obtenido el triunfo Robert Les informamos de antemano Me comunican que Robert ha jugado con los mellizos Mientras Emerson con Chalá y Miguel Cortita Robert Cambio Fuerza 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 Punto para comando Por cierto abre el marcador 1 a 0 Va 1 a 5 Pedimos disculpas 1 a 5 Ya estamos un poco cansados Señores Es tarde de la noche Le vamos para la 1 de la mañana 2 a 5 3 a 5 el marcador 5 a 3 Increíble Coloca Robert Desde atrás le sirve el mellizo 6 a 3 6 a 3 Marcador 7 a 3 Pues Vive Jérée Fue Fue Vuelva 5 a 3 5 a 3 H Algo le pasó al flaquito ahí No sé si es un calambre O se zafó la pierna A comando Ahí están asistiendo A comando Junior Que ha sufrido un percance Parece ser un calambre No sé qué será Por ahí lo levantaron Señores damos por terminado Este encuentro deportivo Porque ha sufrido un percance Pues como ustedes observaron en la pantalla Comando Junior Desde Arenillas reportó José Barba Rogel Y no te olvides de suscribirte a este canal De comentar y compartir siempre tus buenos comentarios Son bienvenidos